Llegó la Navidad y con ello, las esferas. Así es que llegó el momento de aprovechar lo que ya tenemos sin necesidad de andar gastando de más. Porque te voy a dar muchas ideas para renovar y transformar las que ya tienes. Y si llegaste a comprar algunas nuevas, para que las dejes aún más hermosas. 12 ideas facilísimas y súper sencillas para renovar y transformar tus esferas. Plumones, listones, pompones, cortezas, pino. Serán algunas de las cosas que vamos a utilizar el día de hoy para transformar tus esferas. Yo soy Luz Blanchet, diseñadora y crafteadora. Y ya sabes que aquí en mi canal de YouTube lo que hago es darte muchas ideas para que con tus manos transformes lo que te rodea, convirtiéndolo en algo mucho más hermoso y en una vida más placentera. Así es que comenzamos. Estos fueron los materiales que yo usé. Puedes comprar algo igual o aprovechar lo que tengas en casa. El chiste es que al yo darte estas ideas se te pueden ocurrir muchas más a ti. Lo que sí necesitamos siempre van a ser esferas de donde partir. Puede ser que aproveches las que ya tenías. Si están lisas, sin dibujos, pueden quedar súper lindas. Si ya tenían alguna especie de adorno, las podemos dejar aún mejores. Te recomiendo que consigas este tipo de esferas que son de acrílico transparentes formadas por dos mitades. Las compré en tienda de manualidades. Algunos accesorios que se van a ver muy muy bien son, por ejemplo, borlas de flecos, algunas cuentas de madera de diferentes tamaños. Conseguí estas bellotas en un mercado de flores. Pompones pequeñitos. Vamos a usar también cordeles o cordones gruesos como de fibras naturales, como de algodón. Esta que es imitación cuero. Algunos listones delgados de tela van a venir muy bien. Este, por ejemplo, tiene su propio adhesivo. Algunas etiquetas. Obviamente, tijeras, cúter, un marcador permanente en color metálico. Unas pinzas tipo alicate que nos va a ayudar a cortar ciertas cosas. También te va a ayudar mucho para darle un aspecto vintage. Usar thinner con estopa. Esto se va a ver súper bien. Aerosol. Pintura en aerosol que te ayuda a crear el efecto de pizarrón. Obviamente un gis. Pistola de silicón caliente. Alguna foto pequeña que tengas que quepa en este tamaño de esfera. Y una mica o acetato. Este es de los que se usan como para los proyectores. Y estas pequeñitas bolitas de unicel que te la venden como si fuera una nieve. Vamos con el primer diseño. Todos son muy sencillos. Aquí tomamos el marcador permanente metálico. Y dibujamos unas líneas sobre la unión de la esfera. Dividiéndola en dos partes. Y luego otra perpendicular para tener cuatro partes. No deben de quedar perfectas. Ahora dibujamos nudos de madera y líneas que las rodean simulando las vetas. Es más fácil si haces un cuadrante a la vez. Recuerda que las líneas no deben cruzarse para dar una mejor idea de madera. Yo usé las pinzas para cortar la argolla rígida de los flecos y así que no estorbe al pegarla. Calculamos el punto opuesto de la tapita superior y ahí pegamos la cuenta de madera grande. Y a la cuenta le pegamos los flecos con silicón caliente. Le pasamos un cordel tipo cuero para colgarla y listo. Ya hicimos un diseño más nórdico. Ahora nos vamos a ir con un diseño un poco más vintage. Empapamos la estopa con thinner y damos unos golpecitos en la esfera para despintar de manera dispareja. Y dar un aspecto así como vejentado. Ahora ya solo atamos el cordón y pegamos la cuenta de madera y la bellota con silicón. Esta me encanta, es como más rústica. Crearemos un pizarrón en una esfera. Y es muy fácil con esta pintura de pizarrón en aerosol. Agitamos muy bien el bote y aplicamos la pintura de pizarrón a una distancia como de 30 centímetros. Dejamos secar y aplicamos la segunda mano. Podemos quitarle la tapita e insertar la esfera en una varita para pintarla mejor y dejarla secar. Ya seca, colocamos la tapa y el cordel y con el gis podemos decorarla. Continuamos con el estilo vintage que está tan en tendencia. Empapamos la estopa con thinner y frotamos para despintar parcialmente la esfera y conseguir el aspecto desgastado. Le atamos una etiqueta también tipo vintage con una borla de flecos. Aquí te dejo el link del video donde te enseño a hacer las etiquetas vintage. Aquí usé otra esfera ahora en dorado mate para que veas también cómo luce esta técnica. Le vamos a amarrar yute. Despintamos en parte con thinner también. Y vamos a pegarle una cuenta de madera chica que ahora le agregaremos unos flecos con silicón. También se ve hermosa. En esta esfera daremos la idea de que le cosimos unas puntadas. Vamos a atarle primero un cordón y luego pintamos con pintura blanca líneas punteadas que van a dar la idea de ser puntadas cosidas. Puedes hacerlo con pincel o un bote con aplicador como este que usé de pintura textil. ¡Listo! Aquí es donde le sacamos jugo a estas esferas que compré en la tienda de manualidades. Te va a encantar. Primero trazamos la circunferencia de la esfera en el acetato y cortamos ligeramente adentro para que quepa. Recortamos contorneando nuestra fotografía. Yo dejé una base porque en la foto estamos sobre nieve blanca, pero puede recortarse también simplemente la figura. La imprimí en un tamaño que obviamente cupiera dentro de la esfera. Se pega con pegamento en barra sobre el acetato. Se agrega un poco de nieve de unicel en una de las mitades. Ponemos encima la otra foto justo a la mitad. Si es necesario ajustamos el corte para que embone mejor. Colocamos nieve en la otra mitad y cerramos con cuidado para que no se vaya a salir todo el unicel al taparlo. Ponemos el cordón y ¡tarán! Otra idea con la que puedes rellenar este tipo de esferas. Le ponemos unos pompones blancos que parezca nieve, canela en rama. Le ponemos listón, fleco y listo. Esta me encanta, es como refrescante. Solamente una ramita de pino, bellotas y ya. Y hablando de ideas sencillas y súper fáciles. Simplemente le pones cordón a una esfera, le pegas unos pompones y quedó perfecta. Aquí envolveremos la esfera para que parezca una especie de regalo. Este listón adhesivo es de lo más práctico para este diseño. También lo compré en tienda de manualidades. Simplemente separas la mica protectora y vas pegando mientras estiras. Así de fácil. Al llegar al borde, cortamos con cúter y pegamos el listón que cruza por el otro lado. Pegándolo de la misma manera. Ahora pasamos por la tapita un listón similar, pero sin pegamento para poderla colgar. Si no consiguieras este listón con pegamento, puedes intentar amarrándolo, aunque es un poco más complicado. Este último es más que nada un tip que puedes aplicar a todas las anteriores. Una simple cuenta de madera en un listón puede hacer toda la diferencia. Ayúdate de un clip desdoblado para pasar las dos puntas del listón por la cuenta y listo. Si hay algo que hemos aprendido es que la felicidad no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Te deseo una muy feliz Navidad cerca de los tuyos aquí en tu corazón. Que Dios te bendiga, lúcete crafteando y nos vemos hasta la próxima.